Siguen destacando estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro como deportistas. Ahora, la alumna Jimena Velázquez Castillo logró su boleto a los Juegos Nacionales 2024 en la disciplina de canotaje. Jimena Velázquez Castillo es estudiante universitaria en la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC y buscará poner en alto el nombre de Querétaro en la competencia nacional. Deportes RTQ